Y aquí estamos en esta primera entrega de su programa Lo que los padres deben saber por TV Educativa. Yo feliz y agradecida, contenta y sobre todo de tenerlo a cada uno de ustedes ahí en sintonía con nosotros. Así es, así es Dalina. A todos los televidentes, este es nuestro primer programa por televisión. Yo me imagino a personas que nos escuchaban y ahora ver nuestras imágenes. Estamos aquí, Lo que los padres deben saber modo televisión y hoy tenemos un plato fuerte a propósito del inicio del año escolar. Así es, tenemos una súper invitada que nos va a hablar sobre todo este proceso y todos los logros para este, todos esos logros que están ahí para este nuevo año escolar. Claro que sí, todos los padres ahora se están preparando con miras al año escolar, las mochilas, los útiles escolares, viendo los horarios, restableciendo a qué hora me levanto. O sea, es todo un proceso y nosotros les vamos a decir cómo está formando todo el engranaje desde el Ministerio de Educación con la invitada que tenemos en el día de hoy. Y es bueno resaltar, José Manuel, que vamos a tener temas muy interesantes en cada una de las entregas de lo que los padres deben saber para cada uno de ustedes que será de interés y donde aprenderemos todos. Pero cuenta, cuenta, dile a los televidentes, ¿a quién tenemos en el día de hoy? Tenemos una súper entrevista, un plato fuerte, como acaba de decir José Manuel, con la directora de Orientación y Psicología, la señora Francisca de la Cruz. Pero, pero, me dice producción que hay una canción para el año escolar. Así es. Así que vamos a escuchar, vamos a escuchar. Escuchemos. Me encanta, y me encanta el ritmo, ¿verdad? La canta mi amiga y colega Fanny García, que vino a nuestras instalaciones a grabar dicha canción. Ok, y una canción como que dice mucho, esas palabras. Un merenguito ahí bien contagioso, acompáñame. Me gusta mucho esa frase de acompáñame, porque debemos de tener bien claro, señores, la educación nos concierne a todos, y todos de una forma u otra debemos de poner nuestro granito de arena. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, acompáñame, porque no es un solo actor en la comunidad educativa. El estudiante no va por sí solo. Entonces, van los padres, están los docentes, ¿verdad? Está el personal de apoyo. Entonces, es acompáñame, es como a mayoría, es a plural. Y por eso, el lema en este año escolar, 2022-2023. Así es, señores, a acompañar a los niños, no es solo dejarlo ahí, en el aula, ¿verdad? En la escuela, en el centro, es acompañar en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es, así es. Bueno, vamos a pasar a un segmento que a mí me gusta mucho. A propósito del nuevo año escolar. Padres al día. Y este segmento, para todos los televidentes, nosotros vamos a dar buenas noticias. Serán tips positivos y que cada entrega les vamos a mostrar. ¿Qué tenemos hoy en Padres? Adelante, producción. Y a propósito de este nuevo año escolar, traemos estos tips necesarios para toda esta semana en la que los niños han regresado a sus aulas. Tenemos en el día de hoy, cuéntale acerca de lo que hará y dónde estará, con quiénes estarán. Háblale sobre las tareas y los juegos. Realmente eso es necesario para los estudiantes. Claro, 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 porque en muchas ocasiones hay niños que en este año escolar fueron cambiados de centro escolar. Y es bueno que le hagan partícipe al niño cuál es su escuela, cómo se llama la escuela, la historia de ella. Y creo que si es necesario pueden llevarlo antes de a la escuela o quedarse con el niño el mismo primer día de clase. Porque los niños de hecho tienen muchas preguntas. Y hay cierto temor a los cambios y a un nuevo año escolar aún estando en el mismo centro educativo. A propósito de eso, voy con la número dos. ¿Sabes, Dalina, que dentro de lo que es el proceso del inicio del nuevo año escolar, los niños tienen preguntas? ¿Qué quién va a ser mi profesor o profesora? Que si van a haber compañeros nuevos. ¿A qué hora es el recreo? ¿Cuáles se fueron? Y esas preguntas es bueno que nosotros como padres, si no sabemos la respuesta, le investiguemos con el profesor a cargo. Que vayamos donde el equipo de coordinación y de gestión y busquemos las respuestas. Por lo menos darle esa pequeña orientación que ellos, donde se sientan tranquilos y satisfechos. Claro que sí. Al número tres, Dalina. Señores, confíen en sus capacidades, transmítanles seguridad. Es importante, José Manuel. A ver. Que todos los padres transmitan esa seguridad que los niños tanto necesitan. Claro que sí, claro que sí. Porque si estamos inseguros con respecto al inicio del año escolar, con respecto a la escuela donde irá, el niño va a ver, va a leer nuestra inseguridad y por consiguiente así mismo se va a sentir. ¿Qué tenemos? En el número cuatro dice, organiza tu tiempo para que el niño se vaya adaptando de manera gradual. Nosotros como padres, Dalina, creo que debemos ir a acompañar a nuestros hijos en lo que es la organización de su tiempo. Especialmente en esto lo que es la distribución del horario, de las tareas y deberes. Así es, porque tuvieron todo una vacación, es verdad, y han perdido algunos hábitos que debemos de nuevo volverlo a encaminar. Y retomar, así es. Pues te cuento que es importante fijar los horarios de descanso, de estudio, de la alimentación y comunicárselo a los niños. Siempre tenemos que tener una comunicación con ellos. Bueno, hasta aquí el segmento Padres al Día. Nos vamos a una pausa, usted no se mueva, porque seguimos aquí, modo televisión, en lo que los padres deben saber. ¡Gracias!